Hola a todas, en el vídeo de hoy os traigo el tan esperado room tour. Espero que os guste y así lo vemos. Hola a todas y bienvenidas a mi habitación. En la puerta de atrás tengo un corazón donde pone Best Friends y un póster de Top Model. En la pared tengo otro póster de Top Model y en el armario otros dos pósters de Top Model. Si seguimos por aquí, tengo una foto mía en la Vogue Fashion Night Out. Después mis muñecos, mi oso en suelo y mis zapatillas brillantes. Después tengo mi cama con unas sábanas de la playa, aunque ya habrá que ponerlas de invierno, claro. Después en la pared tengo dos fotos mías que he hecho con marcos de estos de 3D que te venden en Ikea y los he decorado. Y después he hecho estas letras y grabé como las hice, así que si os gustaría que hiciese el tutorial, ponedmelo en los comentarios. Después arriba tengo más peluches y en la otra estantería tengo fotos mías de cuando era pequeña, que las hice con una cinta de plata y luego unas pinzas de búhos. Y después aquí arriba tengo todos mis libros. Aquí son mis favoritos, que vendrían a ser Los Juegos del Hambre, Sin Sajo, En Llamas, Urgente y Surgente y Leal, que es mi trilogía favorita. Luego tengo Cazores de Sombras, los de Ghost Girl, los de Fairy Oak y Bajo la misma estrella, por supuesto, de todo este diario. Aquí tengo Prism, que es mi disco favorito y bueno, un marca páginas en 3D. Una niña con flores, un osito y luego algunos libros de mi infancia que me gustan, como los de Los Cinco y algunos del barco de vapor. Después tengo ahí una especie de colas de fotos que hice cuando era pequeña y siguiendo por aquí tengo más fotos de cuando era pequeña y algunas ya de más mayor. Y aquí tengo a mis muñecos, que son así como que parecen de verdad. Y cuando me los compré les puse el nombre de Marta y Alfonso, pero ahora mismo yo creo que les cambiaría el nombre probablemente. Después ahí tengo el trípode de mi cámara. Aquí tengo la cosa esa con la que hice el DIY de la agenda. Aquí tengo un gatito donde pongo perfume o agua cuando pongo la calefacción. Luego aquí esto es como un puff y guardo cosas dentro y tengo mi estuche y bueno, cargador de la cámara. Mis cortinas, que son así como de flores. Después tengo mi aparato de música, que si lo de aquí suena a la radio y luego aquí puedo poner mi iPod. Tengo aquí mis cosas de joyas, más joyas. Una muestra de una colonia que me encanta pero súper cara. Cosas de top model, mi llavero de Berlín, un pendrive, una caracola. El despertador. Un punto de libro. Colonia que he hecho en la habitación cuando me voy a dormir. Bueno, un dibujo que estoy en ello. Muestras de dibujos que me han mandado. Porque tengo que hacer deberes claramente. Compás para dibujo técnico. Recortes de revistas. Cola y pegamento para otros trabajos. Bueno, esto es como todo, todos mis lápices y cosas. Un pendrive de Angry Birds. Y bueno, aquí está todo un poco hecho un caos. Pero debajo del caos hay rotus, rotus de textil. Partes de una colonia como esta. Luego tengo purpurina. Mi flexo, que es de Ikea. Estoche de Jeroquiti. Uñas de mini. Partes de un llavero. Mi estoche del año pasado. La agenda. Y luego aquí está como mi zona porque yo toco dos instrumentos. La bandurria y la mandolina. Entonces pues no había esos instrumentos pero bueno, me compré un violín. Luego está una foto que me sacó mi madre para pintar un cuadro y la amplío. Y me la he quedado yo. Y luego aquí pues siguen mis adornos de Navidad. Y aquí tengo una cosa que me encontré en el metro. Que eran unos stickers gratis. Una cosa de un piano. Cosas de mi cumpleaños. Una pegatina del CD de Prism. Más cosas de mi cumpleaños que me hizo mi mejor amiga. Un montón de libros. Un collage en el fondo. Y luego aquí tengo pues todas las fotos del verano. Que ya cuando me haga una sesión de fotos en invierno pues lo cambiaré. Y bueno, me inspiré en las fotos de Tumblr y de WeHeartIt que me gustaron. Y nada, pues soy yo en la playa dando saltos. Luego ahí está mi lamparita. Aquí tengo el collage de corazón con fotos. Y nada. Luego mi alfombra y mis zapatillas de estar por casa. Que son súper monas. Y tengo una bolsa de Zara. Porque ayer me compré dos camisas. Una blanca súper elegante. Para un concierto que tengo. Bueno, que hago yo. Este fin de semana. O sea, el siguiente. A ver, ahora mismo no se ve, ¿vale? Pero es súper súper elegante. Y me costó... 30 euros. Y luego me compré otra que es de elefantes. Y que también queda súper mona. Y esa me costó 25. Bueno. Dejemos ahí que luego me la tendré que planchar. Y ya por último, pues lo que viene a ser debajo de mi mesa y eso. Tengo un aparato de música para los CDs. La basura. Un montón de carpetas donde guardo cosas varias. Después aquí es como la pila de cosas que no sé dónde meter. En plan recortes y pegatinas y cosas. Aquí tengo un trabajo que me han mandado. Que teníamos que hacer una viñeta con siluetas. Y entonces primero va esta, ¿vale? Que es como el ovni. Ahí volando por el cielo. Después... El conejo ve cómo se rompe el ovni. Bueno, cae el ovni. Después el conejo logra arreglarlo y sube en el ovni. Llega la luna y clava una zanahoria haciendo un agujero. Y luego esta es como queda la luna cuando el conejo ha hecho todos los agujeros. Y nada, ya os contaré qué me dicen del trabajo. Pero me ha costado mucho recortar algunas piezas. Así que espero que tenga buen resultado. Las uñas que llevo ahora, pues alguien se lo preguntaba, Son pegatinas y son de Sephora. Que un día conseguí una súper oferta. De... Me llevé 10 por 6 euros. Una cosa loca. Después ahí tengo... Pues un bolso de Topmodel que me regalaron. Que lo uso para llevar las carpetas y eso. Y un bolsito de una tienda que se llama Aldo. Y... Un poco más. Aquí tengo más recortes. De otra idea que tuve antes. Y creo que eso es todo. Así que vamos a despedir este room tour desde la posición principal. Y esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. El próximo tutorial será probablemente dentro de dos domingos. Este no, al siguiente. Y será de Halloween. Os enseñaré a dibujar algún disfraz. Ponerme en los comentarios cuál queréis. Y ya la próxima semana retomamos lo de la lista. Me vais poniendo peticiones. Y yo las voy agregando. Así que nada, nos vemos muy muy pronto. Y espero que acabéis genial la semana. Un besito.